Nos vemos en la carrera de ganarnos, gusanos de los premios, y hemos perdido hasta los nombres. Pero quiénes somos, pa' qué cantamos, qué cuentos, que hay de nuevo en los viejos pasos chupando sal en el desierto. ¿Estamos muertos? No nos conocemos, ladramos y hacemos el lelo. Labramos el miedo de hablarnos, nos callamos, aullamos con tal de golernos. Y en la peste nos besamos, cansados soñamos despiertos, bailamos, jodemos ritmillos, no dormimos, rezamos a san beneficio. Y sin juicio trabajamos, pensamos tocando manos, entendemos lamiendo rastros, confundimos explicándonos, mentimos a quienes amamos. Corremos de nuestros secretos, huidos no estamos a salvo, pagamos pa' no ver cuchillos, comemos lo que nos mataron. Nosotros que no somos nadie, alzados y hacemos el riddy, nos crecemos payasos que no divertimos, que olvidamos reírnos. Nosotras, las bromas del tiempo, mal hechos, apuestas a muerte, accidentes, perdemos, pero lo intentamos, ya ves si lo intentamos. Nosotras, carne de ciudades, culebra trenzada de sangre. Nosotros que no nos elegimos, vecinos, aves capaces. Nosotras, bacterias anónimas, continuo de seres que laten. Nosotros, ganado caníbal, saliva, pasando gaznate. Correr con esta fiebre, como jodida liebre, en camino verde que va a la ruina. Desde que nos perdimos, lloran de pena negra, las orquestinas por las esquinas. Joder con tanta suerte, de ser tan libres, con tanta hambre de mercancía. A ver si es que encontramos alguna tienda, donde comprarnos una alegría. Nos vemos en la carrera del éxito, soldados de los méritos. Corriendo, insectos del triunfo, dejando un rastro de tufo. Pero ¿qué queremos? ¿De qué vamos? ¿A qué olemos? ¿Por qué queremos camuflarnos? ¿Qué somos? ¿Por qué rapeamos? ¿Qué inventos? ¿Qué hay de nuevo, viejos? ¿Qué hay de nuevo, viejos?